Para comprender el apego a la convergencia intelectual y las consecuencias que de él se derivan, consideraremos de nuevo la transformación mental que se produce en el ser humano cuando pasa del estado de bebé sin intelecto al de niño y luego adulto dotado de un pensamiento verbal. El bebé tiene un pensamiento animal, preverbal, prelógico. Las nociones que lo componen están hechas de centros y halos. Los centros son imágenes mentales calcadas de la realidad, dependen del mundo exterior y están condicionadas por él. Los halos son huellas mnemónicas asociadas a la imagen central, manifiestan la memoria propia del sujeto y están pues en un sentido autocondicionadas. Los centros y los halos de este pensamiento son igual de móviles líquidos como la vida misma. En el adulto, los halos también son así, pero no los centros, que aquí están calcados de la realidad que es en sí misma móvil. Este pensamiento en sus dos aspectos participa pues de la estructura dual de la vida. Contiene a la vez convergencia y divergencia al igual que la vida. En esto el bebé, como el animal, se asemeja al hombre totalmente desarrollado, al hombre del Satori. No obstante difiere mucho de él. En efecto, la convergencia y la divergencia no son autónomas, no están aisladas una de otra, en este pensamiento no intelectual. Están íntimamente confundidas en un caos primordial. Están en estado de virtualidades en una sustancia mental primordial y única. Solo más adelante podrán, gracias al intelecto, volverse autónomas, aislarse, purificarse, nacer una de la otra. Entonces solo su conciliación, muy diferente de la confusión, hará la síntesis del pensamiento intelectual totalmente desarrollado. El pensamiento del bebé está autocondicionado en cuanto es memoria, halos de las nociones, y condicionado por el mundo exterior en cuanto es conciencia actual, centro de las nociones. Pero el aspecto autocondicionado depende del aspecto condicionado por el mundo exterior. La película imaginativa del bebé, como el del animal, depende de las circunstancias exteriores y de sensaciones fisiológicas. El bebé no puede inventar una película a su antojo. Por lo tanto, este pensamiento está, a fin de cuentas, condicionado en su totalidad por fenómenos no mentales. El autocondicionamiento de la memoria es anulado por el hecho de que depende en su funcionamiento de fenómenos no mentales. Y este condicionamiento completo no puede estar acompañado de ninguna impresión de esclavitud justamente porque es completo, porque en esta situación el bebé no puede darse cuenta de que su pensamiento está condicionado. Luego, el niño, a partir de los dos o tres años más o menos, accede al plano de las ideas generales intelectuales que se manifiesta a través de la capacidad de establecer convenciones simbólicas entre gestos verbales e ideas generales, es decir, a través del lenguaje. Gracias a las palabras, el pensamiento del niño toma una forma que permite a su mente percibir su propio funcionamiento desde una perspectiva de sujeto a objeto. El carácter dual del pensamiento deviene entonces objeto de conciencia. Es en ese momento que la preferencia vital por la integración-convergencia se prolonga en parcialidad por la convergencia psíquica, es decir, por el lenguaje convergente. Así como el pensamiento animal para funcionar tiene necesidad de objetos definidos, captables, que presenten una aparente permanencia y de apoyarse así en un mundo exterior coherente, el pensamiento intelectual tiene necesidad de apoyarse en un mundo representación definido, coherente, que presente una aparente permanencia, un sentido aparente. Tal como es, el pensamiento animal dual, que funcionaba hasta entonces, no puede ser un objeto aceptable para el intelecto. Debido a la mezcla que implica entre la convergencia y la divergencia, es un objeto inutilizable para el funcionamiento del intelecto. Al ser inutilizable, es negador, por lo tanto intolerable. Por ese motivo el niño separa la divergencia a la que excluye de la convergencia a la que acepta y utiliza. Es sólo más adelante, una vez que la convergencia intelectual esté bien establecida sobre sólidos automatismos, que se podrá abordar la divergencia. Esto es importante para comprender nuestro funcionamiento mental actual, que lo repetiremos con una formulación algo distinta. El pensamiento del bebé es totalmente móvil, líquido, le falta la inalterabilidad que habrá en las palabras, en la relación de identidad entre el centro de la palabra y su halo. Este pensamiento líquido manifiesta a la vez la integración y la desintegración, nace y muere a cada instante, según el modo vital, como el organismo material. Sin poder concebir las ideas abstractas de vida y de muerte en general, el bebé quiere lo que favorezca su vida, cosas particulares y en movimiento, pero no quiere todavía su vida, la idea general e inalterable. Cuando aparece el intelecto, el niño concibe las ideas generales de vida y de muerte. Quiere su vida y rechaza su muerte, quiere la integración y rechaza la desintegración. En el plano somático grosero, el niño percibe su cuerpo, lo percibe como una integración manifiesta que se desarrolla con capacidades constatables. Tiene formas precisas, descriptibles, aparentemente estables a cada instante que garantizan al niño su ser y lo tranquilizan sobre su nadidad. En el plano psíquico o sutil, en cambio, el pensamiento preverbal no presenta ninguna forma aparentemente estable, captable, que afirme el ser psíquico y rechace el no ser. Este pensamiento se niega al mismo tiempo que se afirma. Constituye un mundo indescriptible porque se desordena al mismo tiempo que se ordena. El lenguaje constituirá una integración simbólica que conferirá al mundo psíquico una estructura fija, algebraica, sólida. Los halos de las nociones son aún líquidos, pero sus centros se inmovilizan. Al expresar su pensamiento de forma verbal, el niño fabrica una estructura mental donde lo fijo se separa de lo móvil. Esta expresión es exorcismo porque elimina en parte lo móvil y nasible que en su totalidad parecía negador. El pensamiento líquido pierde el aspecto aterrador que tenía sin ello y adquiere, gracias al lenguaje, un aspecto tranquilizador y afirmante. Cuando aparece el intelecto, el niño adquiere la capacidad de ser de manera consciente lo incondicionado, el principio absoluto, y a partir de entonces le resulta intolerable verse condicionado desde afuera. Mediante la expresión de su pensamiento, la mente del niño se autocondiciona al fabricar un mundo para él solo. De esta manera se da a sí mismo la impresión de ser lo incondicionado que condiciona el mundo. Pero el mundo que la mente del niño condiciona no es el mundo objetivo, es un mundo subjetivo cuya creación responde a la reivindicación de ser absolutamente en cuanto distinto. Por eso este mundo es creado en función del individuo particular, según el modo vital que rige el individuo y que implica la parcialidad por la integración contra la desintegración. Es un mundo únicamente convergente, centrado en la yo realidad. El lenguaje no aparece con su naturaleza ternaria, estructura sintáctica, convergente y divergente, sino solo con una estructura sintáctica convergente. Es únicamente sensato. En suma, el niño exorciza en sí mismo el pensamiento animal al expresarlo mediante las contracciones mentales que son los gestos verbales. Esta expresión inmoviliza los centros vivos de las nociones que devienen ideas verbales, en cierto modo momificadas. Con estas palabras momias, el pensamiento intelectual construye un mundo ficticio únicamente convergente. Este proceso es muy normal, lo que no es normal es que se detenga allí. Una vez que los automatismos intelectuales convergentes están bien establecidos, el lenguaje debería adquirir los automatismos de su funcionamiento divergente, para que el intelecto, habiendo desarrollado todas sus posibilidades, pueda al fin crear no ya un mundo ficticio subjetivo, sino el mundo real objetivo. Veamos ahora la libertad relativa que confiere al hombre el funcionamiento del intelecto convergente. En el animal y en el bebé humano, las asociaciones mentales condicionadas por la naturaleza en la instancia psicomotriz llevan a concebir gestos somáticos, es decir, un comportamiento. Como el dinamismo vital da a esa concepción una fuerza ejecutiva, todo gesto concebido en la instancia psicomotriz es ejecutado por el cuerpo de inmediato. En una circunstancia de peligro, el animal, cuyas asociaciones llevan a un comportamiento de huida, contraataque o inmovilidad, está obligado a huir, contraatacar o quedar sin móvil. En el ser humano las cosas son diferentes debido al lenguaje. El lenguaje es una motricidad simbólica, localizada en los gestos verbales, que trasciende la motricidad animal extendida por todo el cuerpo. La motricidad mental trasciende la motricidad del cuerpo, mientras que las asociaciones mentales del animal llevan necesariamente a la concepción y a la ejecución de gestos corporales, las del hombre llevan necesariamente a la concepción y a la ejecución de gestos mentales. Es la motricidad mental la que se halla en el hombre, condicionada por la naturaleza en su instancia psicomotriz. Esta motricidad constituye un hiato que protege la motricidad corporal contra la acción directa de la naturaleza. La mente intelectual puede absorber amortiguar el choque de la naturaleza y ahorrárselo al comportamiento corporal. En una circunstancia de peligro en la que mis asociaciones inmediatas llevan a la idea de fuga, no necesariamente provocan la fuga, provocan necesariamente la concepción y la ejecución mentales de la idea de fuga. Entre todos los comportamientos posibles es este cuya idea se impone primero a mí. Pero este concepto, este gesto mental puede amortiguar el choque del dinamismo vital y no ser acompañado por el comportamiento corporal correspondiente. Puedo suspender este comportamiento, evocar sus consecuencias probables, evocar las consecuencias de otros comportamientos, poner así en juego asociaciones más completas que las que resultan sólo de la circunstancia inmediata y llegar a concebir un comportamiento distinto a la fuga. Un comportamiento que al final adopto. Es evidente que esta facultad suspensiva que me otorga mi intelecto representa una relativa libertad. Me permite hacer intervenir en el determinismo de mi comportamiento, asociaciones que la situación inmediata no provocaba. En lugar de corresponder sólo a lo que experimento en el momento presente, mi comportamiento se ajusta a toda suerte de experiencias antiguas. No expresa sólo lo que soy a propósito de la circunstancia presente, sino cierta síntesis de mí mismo. Pero si bien mi motricidad mental protege a mi motricidad corporal de un condicionamiento directo por la naturaleza, ella misma está condicionada por la naturaleza de manera directa y rigurosa. Ya vimos que este condicionamiento es sentido como restrictivo, mientras el desarrollo total de mi intelecto no me haya identificado con la naturaleza. El hombre dotado de intelecto es en realidad totalmente libre, pero sólo puede gozar de una libertad relativa mientras sus posibilidades intelectuales permanezcan realizadas a medias. En realidad soy absolutamente libre, pero todo sucede en mí en la práctica como si no lo fuera, debido a mi apego actual a mi convergencia mental. El dinamismo vital ya no actúa de manera directa sobre mí, ser humano dotado de intelecto, sobre mi motricidad corporal, sino sobre mi motricidad mental, sobre la fabricación de mi película imaginativa. Cuanto más profundamente atañan las circunstancias al combate vital que opone en mí la yo realidad a la amenaza, según mi dramatización de las cosas, más profundamente entra en juego mi dinamismo vital y por lo tanto mi motricidad mental. Debido al hiato entre motricidad mental y motricidad corporal, a menudo sucede que mi cuerpo no hace nada, que de mi movimiento mental no resulta ninguna acción corporal. A menudo el debate imaginativo que mi facultad suspensiva permite es bien complejo. Se oponen en él de manera irreductible deseos absolutizados y contradictorios que no desembocan en la decisión por ningún comportamiento. No hago nada, o en todo caso nada, adaptado a las circunstancias reales. Camino de un lado a otro fumando cigarrillos que apago de inmediato. En este caso, mi movimiento mental no es una actividad sino una agitación. A falta de una acción corporal que modifique la circunstancia presente, este proceso de agitación mental se realiza porque sí. Mi película imaginativa exorciza con eficacia las temibles corrientes de mi pensamiento subconsciente, sin forma expresando solo su aspecto convergente. Pero esta eficacia solo vale en el instante. La película exorcizante, convergente, asociativa, conlleva un dinamismo sin forma. Las imágenes hipostáticas no son conscientes. Que mantiene en movimiento el pensamiento sin forma exorcizar. El remedio activa la enfermedad al mismo tiempo que la neutraliza. Se establece un círculo vicioso del que siento que mi pensamiento es prisionero. ¿En qué consiste esta aparente prisión y cómo nuestro apego a la convergencia mental pone nuestro pensamiento en una situación de hipnosis? Mi querer vivir, voluntad de integración con rechazo a la desintegración, se traduce en mi intelecto en la voluntad de convergencia con rechazo a la divergencia. Estoy apegado a la convergencia de mi mente, no solo porque la quiero, sino porque la quiero con exclusión de su divergencia. En resumen, no es a mi pensamiento convergente que estoy apegado, sino a la convergencia de mi pensamiento. A causa de este apego, mi conciencia no recibe el pensamiento convergente, sino que lo toma, pero al mismo tiempo es tomada por él. ¿Cómo comprender esto? En realidad la actividad de mi conciencia, bajo la influencia de mi querer vivir, no consiste en captar la convergencia mental, sino en ofrecerse de manera activa y exclusiva al campo magnético convergente de la esencia de la mente. Recordemos la ilustración de la limadura de hierro entre los dos imanes. Si mi conciencia se ofreciera la convergencia sin rechazar la divergencia, recibiría el pensamiento convergente sin estar pegada y fija a él, pero se ofrece la convergencia rechazando la divergencia, debido a ello se halla presa, esclavizada por el pensamiento convergente. Su relación con el pensamiento formal, en lugar de ser una adhesión, es una adherencia que la constriñe. En esta adherencia mi conciencia percibe la imagen mental presente como si esta imagen fuera la única posible, perdiendo de vista las posibilidades indefinidas de todas las otras imágenes. Si hubiera adhesión en lugar de adherencia no sería consciente, es decir, más que de la imagen mental presente, pero del mismo modo que de todas las demás imágenes posibles sería consciente de la imagen presente, no en cuanto es distinta de otras sino en cuanto manifiesta, como las otras, la única esencia de la mente. Es decir, que sería consciente de la esencia de la mente en la conciencia que tendría de la imagen presente, sería consciente de la arcilla en mi conciencia del objeto de arcilla. Como hay adherencia, no soy consciente más que de la imagen presente e ignoro la esencia de la mente, de la que sin embargo esta imagen es la manifestación directa. Todo sucede pues como si la imagen presente despertara mi conciencia a ella sola y al mismo tiempo la adormeciera la posibilidad de todas las otras imágenes, es decir, a la esencia de la mente que las contiene todas. Mi pensamiento parcialmente convergente es un pensamiento hipnótico. Mi conciencia está en la situación de un hombre adormecido por un hipnotizador. El hipnotizador adormece a un sujeto a todas las cosas salvo las palabras que él pronuncia. Es un error considerar, como suele hacerse, que el estado hipnótico es un sueño, en realidad es una vigilia exclusiva, es decir, una vigilia que nadifica todo aquello a lo que no está consagrada. Esta relación hipnótica entre mi conciencia y la imagen mental y presente es mi atención actual. Mi atención actual está pegada, es a la vez captadora y cautivada. Es captadora en cuanto resulta de mi voluntad exclusiva de la convergencia mental y es cautivada porque el magnetismo de la convergencia, no equilibrado por el de la divergencia, inmoviliza mi conciencia, la adormece y la cierra a todo lo que no es la forma particular de la imagen presente. Como mi atención actual está pegada a su objeto, es a la vez captadora y cautivada. Mi identificación con el desarrollo de mi pensamiento formal es de naturaleza hipnótica y la experimento como esclavizante. Estoy entonces tentado de maldecir esta identificación haciéndola responsable de mi supuesta escravitud. Estoy tentado de luchar contra ella. Veremos que esta tentativa resulta de una comprensión inexacta y que nos pone en un camino peligroso, opuesto al de nuestro desarrollo completo. Desde luego, el estado de hipnosis en el que hoy estoy, que me priva de la percepción consciente dichosa de la esencia de la mente, es en términos subjetivos muy penoso. Pero mi desgracia no consiste en absoluto en mi identificación con mi pensamiento formal. Consiste en el hecho de que esta identificación, que es normal, concierne de manera exclusiva a la imagen mental presente. Es este carácter exclusivo lo que me impide percibir la esencia de la mente en la imagen presente. Es esto lo que me priva de la identificación con esta esencia misma, identificación que eliminaría el dualismo sujeto-objeto, puesto que lo que percibiría la esencia de la mente sería esta esencia misma, principio de todas mis percepciones. Si mi identificación, sin dejar de estar, dejara de realizarse exclusivamente en la imagen particular presente, yo tendría un desarrollo completo. Sería el hombre del Satori. Tendría percepciones duales, pero ya no dualistas. No confundiría el objeto que observo con mi propio organismo, pero no vería entre ellos ninguna oposición, porque vería su identidad principal al mismo tiempo que su diferencia manifiesta. La desgracia de la identificación con el pensamiento presente reside sólo en su carácter limitado, particularizado. Todo sucede entonces como si la esencia de la mente, el todo, se hallara condicionada por la parte. Nuestra atención antes del Satori está siempre cautivada. La desgracia no es que en estas condiciones nuestra conciencia esté en una prisión, sino que no esté al mismo tiempo en todo el cosmos del cual esta prisión es ya una parte.